Saludos a toda la gente de Noticanabi, Puerto Rico, Liga de Marihuana, estamos en la convención más grande de cannabis, Marihuana Business Expo en Las Vegas, Nevada, como pueden ver estamos aquí detrás de todos los exhibidores, hemos visto interesantísimos boosts desde cultivos, luces, seguridad, pesticidas, fertilizantes, vaporizadores, bueno una gama inmensa de exhibidores más de 321 exhibidores, 10.000 personas atendieron a este evento, así que esperamos continuar informándoles de la información que hemos visto aquí para llevarle a ustedes lo mejor a través de Noticanabi a Puerto Rico. Saludos. ¡Gracias!